Hoy a detalle, 25 grados centígrados aquí en el centro de Monterrey. Se estima, bueno, la máxima hoy de 30, pero atención porque mañana tenemos un 40% de probabilidad de lluvia. Sábado y domingo que son días de festejos, tendremos días soleados y despejados para que pueda festejar a mamá, pero para la próxima semana regresa el pronóstico de lluvia. Más adelante lo veremos a detalle. Las que tienen muchísima información son mis compañeras Larisa y Eloisa. Vamos con ellas. Gracias Larisa. Feliz jueves. Para toda la gente que ya nos sintoniza, en esta mañana con condiciones muy agradables, en el que tenemos la temperatura actual 20 grados centígrados al amanecer, la temperatura como máxima para hoy jueves se estima de 30 grados centígrados, condiciones de cielo parcialmente nublado. En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, ya disminuyó en un 20%. Mañana viernes es cuando se active este pronóstico de lluvia que tendremos condiciones de cielo, bueno, completamente cerradas. La humedad relativa marca el 53%. Tenemos excelentes condiciones. En cuanto a calidad del aire, después de ese sistema frontal número 55 de la temporada, que es lo que deja, bueno, esta humedad presente. Vamos a ver las condiciones para la semana. Para el día sábado, condiciones completamente despejadas, que es sábado y domingo. Mínima de 21, máxima de 34, el 20% que ya disminuye para el fin de semana. Día domingo, la temperatura como mínima de 22, un valor como máximo de 37. Un ambiente, por supuesto, ya algo seco. El calor está presente y el termómetro se irá recuperando poco a poco. Así es que, bueno, si ya quiere lavar el coche o quiere salir al exterior, lo puede hacer este fin de semana sin ningún problema, sobre todo esa carnita asada del día domingo. Para el día lunes, condiciones parcialmente nublado. Y tendremos también estas condiciones al amanecer de 23, máximas de 36 grados, en el que este ambiente será algo fresco por la mañana, por la tarde, muy cálido y también de cálido a caluroso. Este clima y este ambiente podemos ver gran parte del territorio nacional en diferentes puntos. ¿Cómo se encuentran las condiciones para este día de jueves? Hoy tendremos, por ejemplo, para Torreón, Culiacán, Los Cabos, cielos completamente despejados, Monterrey parcialmente nublado, Guadalajara un valor como mínima de 15, Veracruz completamente nublado con pronóstico de lluvia, también para Tuxtla, para Mérida, para Campeche y también para Quintana Roo. Macal en Texas un valor como mínima de 19, máxima de 32. Así que tenemos las condiciones meteorológicas. Recuerde que para el jueves destacamos parcialmente nublado con muy escasa nubosidad por la noche. Hasta aquí mi reporte, quédese con nosotros porque tenemos más información en Ciberteve. Muy buenas tardes, estamos de vuelta con toda la información completa del estado y pronóstico del tiempo. En este día de jueves, en el que la temperatura ya marca 25 grados centígrados aquí en el centro de Monterrey, destacamos condiciones de cielo parcialmente nublado. El bochorno está presente aquí en gran parte del área metropolitana. Vemos también el viento que marca los 11 kilómetros por hora, la humedad al 71% y la presión atmosférica 1023 milibares. Esta mañana se presentaron algunos chubascos ocasionales en el que el pronóstico continúa de un 20 a un 30%. Los cambios relevantes son para los próximos días que los vamos a ver con atención, ya que hay efectos del sistema frontal número 55 de la temporada. Vemos aquí en gran parte del área metropolitana las temperaturas, 22 grados centígrados para Santiago, 23 para Santa Catarina, para San Pedro, un valor de 24 para Escobedo, Apodaca, también ya 25 para García, Monterrey, Guadalupe, San Nicolás y 26 para Cadereyte y para Juárez. Con nuestros vecinos de la región noreste son las mismas condiciones. De momento el pronóstico de lluvia se activa para mañana en un 50%. Tendremos cielos, bueno, completamente cerrado, nublado para mañana viernes. Y también vemos las temperaturas con nuestros vecinos de la región noreste que en la actualidad marcan 24 para Saltillo, Allende, un ambiente seco para Saltillo en la actualidad, 25 para Ciudad Victoria, reportando 26 para Doctora Arroyo, Monte Morelos, también 28 para Monclova, Sabina Sidalgo, 32 para Miguel Alemán, Reynosa, Linares, también Colombia y Anáhuac marcan entre 30 a 32 grados centígrados. En esta jornada tendremos la temperatura como máxima para hoy, 30 grados centígrados, parcialmente nublado, estas condiciones y por la noche la temperatura sí retrocede. Ya una vez que, bueno, el sol se esconde, retrocederá a los 27 para mañana y también en las condiciones que tendremos, máxima de 30, muy similares a las de hoy, parcialmente nublado, en el que poco a poco, como le comenté, ese pronóstico de lluvia se irá activando, lo tenemos en un 40%. Y atención, porque, bueno, si quiere festejar a mamá este fin de semana, lo puede hacer sábado y domingo, ya que tendremos cielos, bueno, muy agradables, parcialmente nublado para el día sábado, la máxima de 33. Domingo será un día caluroso, con escasa nubosidad y la temperatura mínima, 23, máxima 38 para el día lunes. Mismas condiciones y se activa un pronóstico de lluvia para el día lunes, por la madrugada, en el que el pronóstico de lluvia empieza día martes, miércoles, jueves, viernes, es lo que se estima, este es el panorama para la próxima semana, hay que verlo con atención, porque también se estima tormenta eléctrica, en gran parte aquí, bueno, de Nuevo León, parte de Tamaulipas y Coahuila, para el día miércoles, máxima de 25, jueves, bueno, este es el panorama de la próxima semana, vea con atención, un cambio muy moderado en cuanto a las temperaturas, y hasta aquí tenemos esta información meteorológica, recuerde que para hoy jueves destacan condiciones parcialmente nublado, un ambiente algo bochornoso aquí en gran parte de Nuevo León, y más adelante lo veremos a detalle, quédese con nosotros, porque tenemos muchísima información aquí en Monterrey al día.